Buenas, curiosamente se eliminó el paquete del personaje que era 95% invisible, y pienso que pasará lo mismo con este otro que salió hoy. Ya está disponible este lindo gatito por algunas horas, pero si la publicación original llega a los 8500 likes hasta medianoche, será gratis para siempre. A las 6 y 30 pm EST, este otro estará gratis en un juego, lo malo es que no se sabe en qué juego, y como ya sabrán, el creador lo dirá a la hora mencionada, así que si quieres estar atento al accesorio, dejaré al creador UGC en la descripción del video. Y a las 10 pm EST, estará disponible este lindo cabello con 3000 copias, y se conseguirá en el catálogo, lo malo es que no estoy segura si este será el verdadero enlace, pero por mayor seguridad, dejaré a la creadora UGC en la descripción del video. Aquí un próximo limitado UGC gratis de evento con 3000 copias, de momento no se sabe cuándo se lanzará, pero se obtendrá al sobrevivir por 90 segundos en el minijuego de arcade. Próximamente se vienen las cabezas dinámicas de esas caras clásicas, si dispones de una, podrás tener su versión dinámica gratis cuando estén disponibles. Ya están disponibles estos accesorios en este evento, solo debes hacer las misiones que les pide en la experiencia. Además, son accesorios de evento, no son limitados, y perdonen si no subo video de cómo conseguirlos, pero con todo lo que sale gratis últimamente, no me da tiempo para nada. Y para terminar, aquí los cuerpos y cabezas dinámicas gratis, reclámenlos rápido porque puede que se pongan a Robux luego. Bueno eso es todo chicos, bye bye.